Buenos días hermanos y hermanas, bendecidos por el Señor. Hoy vamos a orar al Señor por todos y cada uno de ustedes, por sus hogares, por sus hijos, por toda la familia. Vamos a pedir por nuestra patria, Panamá. Hoy el Evangelio de Lucas nos plantea aquel momento en el cual se encuentran en el día sábado. Va Jesús con sus discípulos, los discípulos toman esos granos de las espigas y comen. Los fariseos los observan y le hacen el llamado a Jesús que está prohibido hacer eso el día sábado. Y Jesús le recuerda aquel pasaje en el cual David cuando también tuvo hambre, con sus compañeros entró al templo y comió el pan que solamente era dedicado para los sacerdotes. Porque el día sábado se hizo para el Señor. Señor, vemos nosotros como Jesús defiende al hombre, antepone el hombre al día sábado. Siempre lo vemos nosotros en el Evangelio cuando Él hace esas curaciones, esos milagros el día sábado. Porque para Jesús el hombre es más importante. He ahí hermanos y hermanas también la enseñanza para todos y cada uno de nosotros. El amor a los hermanos, el amor al prójimo. Debemos anteponer la necesidad del hermano a las cosas materiales. Que el Señor nos bendiga a todos y que sea su Espíritu el que nos siga iluminando en este caminar por la vida. Un feliz día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!